¡Verme crecer y aprender y ser feliz! ¡Mi San Juan para mí es lo que quiere! ¡Somos los hijos de una ciudad que trabaja y protege! Todo lo que estamos haciendo en San Juan es para ti. Disfrútalo y cuídalo porque es tuyo. ¡Mi San Juan que trabaja y protege!